Me llamo Yamil Doval, tengo un blog que se llama de currunchos y recunchos, que en castellano significaría de rincón en rincón, y este mes de noviembre de diciembre he sido descubridor de Rías Baixas con mi nube. Bueno, yo es que soy de Rías Baixas, pero soy de la costa, de ella de Arousa, una isla. Entonces, bueno, pues en este viaje hemos recorrido más el interior, hemos descubierto cosas a las que yo no estoy tan acostumbrado. Hemos visto arquitectura típica gallega, hemos visto galerías, casas antiguas, soportales, la ciudad de Pontevedra, el casco antiguo. Hemos visto un sitio muy especial de Sidra, Arribela se llama, en Estrada, que también pues es diferente, porque en Galicia tampoco es tan típica como en otros sitios del norte de España, y tiene una historia muy divertida y muy curiosa. Otra cosa que hemos podido hacer ha sido actividades culturales, como en Campo del Ameiro, hemos visto los petroglifos, cómo funcionaba la gente en la Edad Antigua, y bueno, hemos practicado actividades al aire libre, también muy interesantes, como el arco, tirar lanzas, que ha sido muy divertido. Y bueno, al final le hemos acabado comiendo aquí en Vigo, con unas vistas maravillosas, sobre un puerto pesquero, un pequeño puerto. Os invito a todos a conocer mi tierra, porque tiene un montón de rincones por descubrir. Gracias por ver el video.